¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Ori Estamos en este siguiente capítulo Eh... bueno, justo estaba aquí haciendo el tema del mapita, ¿vale? Como guardé justo antes Pues de que... bueno, justo antes de que pasara esto Pues esto tengo que hacerlo de nuevo Pero bueno, notalo demasiado Tengo que decir que me han matado una vez He tenido que volver a hacer la intro y todo eso de nuevo Pero no preocuparse Vamos a intentar hacerlo ya de nuevo Podemos guardar otras dos veces, ¿vale? Pero bueno, lo haremos ahora cuando lleguemos arriba Porque me han matado unas plantitas que estaban justo arriba mía, la verdad Vale, tenemos que ir, vale, tenemos que ir por arriba Pero si me veis con la misma ropa y todo eso es que estoy grabándolo todo en el mismo día Vale, vale, jup Vale, esto he visto que está bloqueado, ¿vale? Aquí necesitaríamos un salto doble o algo Aquí más de lo mismo Es decir, que tenemos que ir por aquí, sí o sí Vale, compañero, ábrese Que se abra la puerta, por favor Venga, ábrese, ábrese, ábrese Venga, abra Vale, pero aquí no podemos hacer nada Vale, aquí es donde me han matado antes Tenemos que timear muy bien esto Vale, creo que voy a guardar justo aquí Partida guardada, perfecto Como veis tenemos dos para ceder No tengo habilidades, ¿verdad? No, vale, pues nada Vale Vale, vale Me ha pegado ¿Por qué no dispara esto, tío? Ah, esto, que no se ve a moti Cuidado, compañero Vale, no se podía matar Pensaba que sí que se podía matar a esa mierda Vale, vale Vale, hemos cogido este, perfecto Ya tenemos dos por aquí Vale Perfecto Madre mía, compañero, la primera Vale, esto es enemigo ¿Aquí puedo hacer algo? ¿Puedo romper esto? La verdad es que la flecha me confunde O sea, ver esta flecha aquí me confunde bastante Si por mí fuera, la quitaría Pero... Pero bueno Ah, que se dispara para abajo, tú Vale Por lo menos que lo he visto Porque iba a ir a poner Pensaba que era algo que me habían dejado Vale ¿Por aquí puedo pasar? No Vale Voy a hacer una cosita Vale, esto es... Vale, voy a ir para la izquierda, sí Venga, amigo Chúfale No Fuck Vale, tengo que ir hacia arriba Y a la izquierda El hook Vale, perfecto Vale, rompemos esto Ah, esto lo tengo que poner encima Perfecto Uf, vale, menos más Me iba a tirar Pero no, no me puedo tirar No, por favor, salta Salta, Ori Vale, perfecto Vale Me queda solo un toque de vida, por favor No me mate usted Vale Vale, esto tiene que ser por arriba O por abajo También podría ser A ver si podemos mirar hacia abajo Vale, no Vamos a ir hacia debajo Aunque... Si vamos hacia debajo Luego tenemos que volver a hacer lo mismo Pero bueno No preocuparse Ah, bueno, creo que no hace falta No hace falta Vale, vale Vale, hemos cogido ya ese No sé cuántas van exactamente Pero tenemos que ir hacia arriba Vale, hay uno No sé si aquí arriba hay otro más Sí, me tira uno, vale Vale, perfecto Vale, perfecto Ah, sí, sí Perfecto Ábrese, compañero Ábrese La verdad es que el juego me encanta Tengo que decir que me encanta Tanto el tema de la música Visualmente es muy bonito Vale Eh... ¿Cuántas tengo? Tengo... Ah, tengo dos Ah, pues mira Creo que puedo guardar muchísimas veces Por lo que veo, ¿no? Vale Me encontraron sombrío Dormido E inmóvil Vale, eso se podrá romper Pero de momento no podemos ¿Y si le... ¿Ese puedo pegarle? No, no puedo No hago daño Veremos aquí al gran árbol Lo encontramos a Ori Ah, le contamos a Ori Acerca de su voluntad Mal encausada ¿Puedo hacer algo? Ah, vale Se acabó Vale Le contamos a Ori Acerca de su... No sé qué mal encausada Ori El árbol del espíritu Debió usar sus últimas fuerzas Para salvarte Ahora ven y escucha nuestra historia Fue la noche de la ceremonia de la luz Ella odiaba nuestra luz Vale, tiene que ser rata Ok Vamos a ver la historia de... Lancé mi llamada a Ori Pero mi hijo nunca llegó Mira Hostia, cabrón Wow Kuro robó a Sein Fue el fin de nuestros días Maldito Kuro Kuro el búho ladrón Recibiste la luz del árbol del espíritu Él puso nuestro destino en tus manos Escucha con cuidado Pues debes entenderlo El árbol del espíritu Daba sustento a los tres elementos de la luz Y ellos a su vez le daban equilibrio Y mantenían a salvo a Nivel El elemento de agua En la copa del árbol Guinso Ah El elemento de viento En la profundidad de las ruedas desoladas El elemento de calor Bajo los fuegos del monte Olu Ok Para restaurar a Nivel A su ser interior Debemos revivar su luz Antes de que sea demasiado tarde El primero lo encontraremos Más allá de la caverna de las arañas En la copa del árbol Donde una vez fluye el agua Vale Ok Vale Pues ya tenemos cositas que hacer compañeros Vale Vamos por aquí Muy muy lejos Justo eso Encuentra el árbol Guinso Vale Pues Allá que vamos compañero A por el árbol Guinso Árbol 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 de la vacía Valle del viento Sigo por aquí ¿Verdad? Sí Ok Vale Pues ya tenemos Objetivo el juego Uy eso se rompe El suelo es inestable Vale Vale Me ha asustado Vale Si me agacho aquí ¿Qué es lo que hay? Vale Hay cositas A ver Vale Aquí podría hacer cositas A por el árbol de la vacía Perfecto Vale Aquí no podemos hacer mucho Ah bueno sí No puedo pegarle al tonto Poyas este Vale Aquí no podemos llegar No 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 Fuck Uff Menos mal tío Menos mal que Que eso me ha guardado la partida No podemos llegar Así que vamos a tener que ir hacia abajo Y como se Ha puto regenerado el tío Es que me confunde de mierda De flecha tío No te preocupes Zain Gracias Vale Y no podía llegar Perfecto ¿Estás vivo? Sí ¿Verdad? No me lo creo Otra vez me he matado Me cago en todo tu estirpe tío Venga va Otra vez me he matado La madre que me parió Vale Ya sabemos lo que hay que hacer realmente Vale 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 Aquí arriba no hay mucho más Vale Seguramente No realmente No está pa' veces Que te parió tío Iba a matarlo Sí Iba a matarlo Por si acaso Es que El monstruo ese no me da nada O sea ni vida ni nada No sé por qué Matarlo la verdad Vale Aquí no hay nada Vale Esto es igual que lo de antes Vale ¿Izquierda o derecha? Hmm Interesante Bueno Podemos ir hacia Vale Podemos ir hacia ambos Así que es tontería A ver Vale Necesitamos un poder especial Para abrir esto Supongo Si no se abriría ya Vamos a ir hacia abajo Mucho cuidado Ori Vale Eso está guay A ver Encontraste un contenedor De luz espiritual grande La luz espiritual Se agregó a tu Bueno A tu medidor Encuentra más contenedores de luz Para ganar rápidamente puntos de habilidad Perfecto O tuviste puntos de habilidad Perfecto Pues para arriba Vale Hemos conseguido uno de esos Está estupendístico La verdad Está estupendísticamente bien Vale Vale No sé si A ver Vamos a ir por aquí primero Aunque aquí no creo No creo que pueda subirme aquí No No Ahí necesitaría un solto doble Así que eso de momento Vamos a evitarlo O no No hace falta un solto doble Ahí está Gracias Vale Vale Al ser se bajaría Perfecto Vale Por ahí arriba ya podríamos pasar Por aquí arriba no puedo ir Ok Vale Pues para abajo Pero antes quiero ir a Para el lado derecho Perdón Para el lado izquierdo Quiero ir por aquí A ver que es lo que hay Vale Este es el lado que no se puede abrir Diez momento Pero sí que podemos llegar ahí Desde esta zona Este que me daba Vale Experiencia Perfecto Desde aquí A ver que dónde A dónde da esto Uh Aro El espíritu que murió aquí Era fuerte y valiente Escucha su voz Él era capaz de concentrar nuestra luz Vale Pulsa Para observar la luz Nueva habilidad Aprende a usar llama cargada Para usar esta habilidad Mantén pulsado el tal Para cargar Luego suelta tal Para detonar Y llegar a lo que se encuentre cerca de ti Ok Vale Perfecto Vale Así lo he cargado Uh Ok Perfecto ¿Veis? Ya tenemos nueva habilidad Vamos a ver qué es lo que hay aquí a la izquierda Ah Vale Esto de aquí abajo Ay Pero esto no lo tengo ¿No? No Ah Pero porque ahí arriba no podía llegar ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenía por aquí? ¿Para qué no podiese llegar? No sé Me gustaría ir hacia allí Lo que voy a hacer va a ser ir hacia arriba Y guardar ¿Vale? Vale Pero ahí no podemos subir No tenemos ningún salto doble en el momento A ver si hago eso Nice Perfecto Abajo no tenemos nada me parece Os recuerdo Vale Ese azul ya lo teníamos A ver que yo recuerdo el mapa Vale Aquí teníamos algo Aquí a la derecha Ahí no teníamos nada Ahí teníamos la Bueno La palanquita Ok Iremos hacia la izquierda pues Espérate que casi me caigo otra vez Vamos Sorry compañero vamos A ver si puedo irme aquí a la izquierda Y guardar Supongo que no tendré por qué llegar En plan supongo Y no sé si es cierto Pero no tendré que Que volver aquí atrás más ¿No? Pulsa para guardar la partida Oh Vale Guardar la partida Perfecto Así es que no me consume nada Vale Vamos a ir Uf Es que está súper lejos Nada No Vamos a dejar eso Está súper lejos la verdad Está muy lejos Así que avancemos En nuestro camino Vale Esto ya estaría abierto A la borda vacía Subo por aquí Me subo En este Este Vamos Hostias Vale Menos más que no hay daño de caída Porque ahora es una maldita máquina del parkour No se agarra tío ¿Qué cojones? Bueno No soy capaz de agarrarme Vale Me caigo Me cago en la madre Que me parió Vamos compañero Ah Es porque no le doy bien Me cago en la madre Que me parió No llego ¿Eso qué es tío? ¿Esto me quiere matar o qué? Por menos más Yo pensaba que Por un momento casi lo cojo Uf Otra que se cojo Furia voladora Mataste a tres Enemigos Sin tocar el suelo Soy una máquina tío Se pudo Vamos ya Ahí tenemos aquí tres Por arriba puede ir ¿verdad? No por aquí no puede ir Porque esto me lo bloquea ¿Vale? Vale Tengo que matar todo esto Antes de ¿Qué dice? Me ha matado Me ha pegado ¿Me ha matado todo? Creo que sí ¿verdad? Vale Para el siguiente Lo que voy a hacer Es un ataque pesado Que eso sí que le enchufo Vale mira Aquí estábamos Antes de nosotros Perfecto Cargamos Y fuego Uy la gran araña Tú Lo que se ve aquí Vale Esa piedra Vamos a destruir Vamos Pero todo y sí Vale Abajo podríamos ir Vamos a ver ¿Qué es lo que hay abajo? No veo Que haya mucho ¿Qué ha dicho? Para abrir esta puerta Ah vale Pulsa para abrir Esta puerta de energía ¿Cómo? Hostia Es que necesito What the fuck Necesito el tema De los guardados Para eso ¿Ves? Mira Necesito Ahora que fuerte Necesito más tío Vale Pues tenemos que ir Hacia abajo entonces No puedo hacer nada Con eso ¿verdad? Vale Pues hacia abajo Sí Tiene toda pinta Poco a poco Que no veo aquí Suelo Es que no veo Suelo aquí Se me queda aquí Se me queda aquí Morí La madre que me parió Ya en serio Digo Me parece súper extraño Pero bueno Ya veo que este juego Va de ponerme a mí nervioso Y hacer ese tipo de cosas Vale Quiero ir por arriba No me acordaba Lo que voy a hacer Va a ser guardar ahí arriba Sinceramente Para no tener que hacer De nuevo todo esto Me cago Me ha parecido muy raro Así que ahí no sé Qué es lo que tendría Que haber hecho Sinceramente Me cago Me ha parecido otra vez Vale No he muerto ¿No? Vale Mira Te pico una hostia Ahí que flipas No Vale ¿Por qué no carga? Ah, no me carga Vale Ah, pues tengo que tener Dos cargados Vale Creo que ya ha muerto No Ahora sí Ahora sí, ¿verdad? Vale Ya ha muerto todo Perfecto Mata hasta cuatro enemigos Ah, perfecto Vale Vale Lo que voy a hacer Va a ser guardar aquí Sí, ¿verdad? Guardar aquí Justo aquí abajo Como puedo guardar Todas las veces que quiera Siempre que cuando tenga Las luces esas Pues perfecto Y además Cuando tengo un esto De habilidad Vale Crear un vínculo de alma Que recarga Una célula de vida Vale La mayoría de las recompensas Aparecen en el mapa ¿No? Aumenta la potencia De las llamas del espíritu Igual este me interesa Venga, vamos a hacer este Vale Por arriba no podía hacer nada Porque aquí tenía que hacer eso Guau, vale Ahora lo mato muy fácilmente Mucho más rápido ¿Puedo subir por aquí? Si por aquí no puedo hacer mucho más Vale Ahí necesitaríamos otra célula A ver si puedo escalar por aquí Ah, sí que puedo escalar Por aquí Pensar que no podía, tío Vale, vale No voy a subir por aquí ¿Verdad? No No Ahí arriba No creo que llegue La verdad No, no llego No, no llego Ah, no falta que llegue Vale Vale Necesitamos cargar eso Depende No podemos Quieto Fuck Vale, no preocuparse La cueva Vale Podemos ir Ah, probablemente no podemos ir Porque tenemos el miedo de estar Sube, amigo Sube Vale ¿Eso qué es? Vale, el azul Perfecto Vale, tenemos una Y dos Junto con la que tenemos Nosotros tenemos tres Vale, ya podremos ir para abajo Entonces Vale Vale, eso ya podré romperlo Pero al momento no me interesa romperlo Es más, no voy a romperlo de momento Porque quiero hacer una cosa Vale, hemos roto esto A ver hacia dónde nos lleva Uf, 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 uf Eso va a ser complicado Pero venga ¿Sos enemigos? No Vale, vamos a tener que hacer una cosita Vale Perfecto Vale, encontraste una célula de vida Ahora puedes almacenar más vitalidad Perfecto Muy, muy bueno Nos hemos arriesgado bastante Pero creo que mereció la pena Bastante Uf, de mira he quitado Compañero, muy bien, compañero Vamos, Ori Tú puedes Confío en ti Perfecto Vale, hemos Hemos perdido la energía Esa energía la necesitamos para más cosas Pero bueno A ver Me falta uno, tío Claro, justo el que haga hasta arriba Ahora, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué hago? Porque por abajo Es que sinceramente por abajo No sé si podría ir ¿Va a ir por aquí? No, ese es muerte directa Eh, a ver Vale Vale, aquí es donde estábamos Vale, vamos a guardar Ah, pero no podemos guardar No lo podemos guardar No lo podemos guardar aquí ¿Y aquí es donde podemos ir, tío? ¿Para aquel lado? A ver No Fuck Ahora tenemos que hacer Otra vez lo de arriba, ¿no? Sí Sí, otra vez tenemos que hacer Lo de arriba Pues nada, vamos a hacer una cosa Antes de Antes de conseguir esa habilidad Primero vamos a ir a por Mira, vamos a ir primero Aquí arriba Sí, es que si no lo podemos romper Este Sí Oh, mira, no, no No hace falta O sí No, no hace falta me parece Creo que ahora podemos hacer así Ah, que son un montón más ¿Qué dices? No Pues Voy a cargarme primero esto de aquí arriba Sí Porque esta piedra puedo romperla Esa piedra Creo que Esa piedra de ahí arriba Creo que puedo romperla Vale Ahora se ha roto todo Vale Ah, está ahí va Me iba encadenado, tío Sube Ori, sube Vale Perfecto Hemos tenido una Perfecto Célula de vitalidad Vale Tiene que ser por orden No podía ser como a mí me dice la gana Macho Me ha pegado Lo siento Ori Lo siento Soy un poco inútil Parece que cae un cabronazo Vale Vale, ahora supongo que al bajar Habrá Bueno, se habrá destrozado todo La verdad Cago la puta No puede ser Me he destrozado enterísimo Me he quedado una puta línea Eso que es Vale Experiencia Necesito vida Necesito vida Porque tengo además con toquecillo Vale Tengo que romperlo Vale Vamos a ir primero para la izquierda Porque para la izquierda Teníamos que ir al principio Vale Podemos saltar No me lo creo O sea, digo Me va a pegar el puto timing En toda la boca Pues en toda la boca Me ha pegado, tío Pongo otra vez Para arriba Me cago Es más complicado Que me parece Sí que es cierto Que le hemos liado a nosotros Porque hemos sido Unos malditos inútiles Pero bueno Me caigo No Ay, Dios mío Me está pariendo nervioso Me está pariendo muy nervioso Venga, compañero Venga Ahí no podía No podía Tiene que ser para la derecha Vale Vale No, no Me sube a cargar Porque necesito Este de aquí, ¿verdad? Este de arriba Sí Pipo Pong Venga Ahora sí que sí Venga Ahora subo aquí arriba Por saco Ahora sí que puedo ir Para este lado Llego perfectamente Perfecto Uy Como miraban las plantillas Azul No me miréis tanto Anda No me miréis tanto Que sois muy Sois muy vuestros La verdad Esa experiencia No la podré coger Bueno, a ver si luego Me la puedo coger De otra manera Vale Pues para abajo Que vamos ahora Vale Aquí no podía guardar Pero bueno Aquí no podía guardar Pero aquí atrás sí, ¿verdad? Ah, no, no Lo estaba tomado por culo Eh Él no le ha cogido La mierda esa No Más Si esto me pega A ti Joder, macho Me cago la mente Parió Pues mierda que hay Venga, mata, mata, mata Mata Vale Vale Vale, una de vida Perfecto Vale, ahora sí Vamos ya para abajo Tenemos bastante vida Tenemos bastante De todo un poquito Reavivar el vínculo Mantel Ah, vale Partida de guarda Vale Vale, ahora sí Que podemos bajar aquí Vamos a ver Que esto nos dispare Siempre nos pega Cabrón ese tío No soy capaz nunca De que no me pegue ¿Esto qué es? Encontrarse más de energía Ahora puedes juntar Y usar más energía Perfecto Perfecto Vale, ahí tendríamos una Pero esa ya no No vamos a poder cogerla Porque está Toma, pues Eso está muy lejos, ¿no? ¿Cómo está eso tan lejos? Esto es aquí No, ahí no podemos llegar de momento Ah, sí que debemos llegar Pero por toda zona Vale Energía para mí Energía Ahí está No te vayas Vale, está la célula Vale, tenemos tres Ahora sí que podemos ir Hacia arriba Vale, tenemos que No, por favor No te que me caigas Ori, por favor Vale, tenemos que ir Hacia arriba Vale, y ahora sí que podremos El hub Vale Ahora sí que podremos Abrir esa puerta Me parece Porque tenemos tres No sé si eran tres A ver Vale, esto no me gasta Vale, cada vez que guardo la partida En ese En ese de ahí No me gasta nada ¿Se abre? Perfecto Vale, aquí tiene que haber Esto, ahora Vámonos ¿O tuviste una célula de habilidad? ¿O tuviste otro punto de habilidad? Perfecto Vámonos Ah, sí que sí Vamos, Julio Otra de guardado Por si acaso Tengo que gasta de más Si me tiro aquí No pasa nada, ¿verdad? Perfecto Ahora sí que sí Vale, ya hemos mucho más confiado Vamos a... Ay, podría haber hecho La exo de energía La habilidad, perdón No Me he caído sin querer Vamos, Ori Vamos Ori, aguanta No, me lo creo Fuck Bueno, a mí nos hemos guardado aquí Epa, epa, epa Vamos a guardar Mejor dicho Vamos a completar Eh... Ahí están Las habilidades Creo un binco de alma Mira, esto podría estar guay No, vamos a poner decímetro Venga, va Perfecto Vale, hacia abajo Por aquí Por aquí ¿Llegamos a conseguir Esta final? Sí, vale, sí Que la que es mejor, vale, vale Por si acaso Digo, ya que apareció en el mismo sitio Y no sé ahora si Si tiene el mismo ¡Jua! Esto bueno Hasta que le pille el truquillo Obviamente Luego ya, pues No sé, será todo súper fácil Y eso, por supongo Ahí está, ¿ves? Es que mamada Anterísimo, tío Vale, ahí ya lo había cogido Vamos a intentar de la derecha He guardado en el círculo, ¿verdad? Perfecto Perfecto Ahí está Se moría antes Vamos a abrir Vamos, pequeñas Vale, esto llega mucho Perfecto Me pega Me pega arriba ahí también Yo pensaba y digo A ver si me agacho no me da Así que me da, tío ¿Tengo todas las habilidades? Sí, las he puesto también Vale, pues para abajo Joder Te digo en serio Me parece bastante complicadito Pero bueno Será porque no estoy acostumbrado Obviamente a este tipo de juegos Me cago en la mente Parío, en serio Vamos, venga Venga, ahora ya Me voy a pasar el tiro, ¿vale? Vale Para mi amigo Vale Vale Por fin Madre mía Hay veces que me cuesta un poquito Vale Esto es una célula Uh Estoy en puntuabilidad Perfecto Uh Eh Pero ahí abajo ¿Qué hay? Voy a ir a cubrirlo Voy a ver si me ha explotado Algo en la cara No Esto no se rompe Tiene que ser con otra cosa Vale, pues toca ir por arriba entonces Salta, salta Vale Vale, me tengo que tirar Porque si no me pegaba la mierda esa ¿Puedo ir para aquí? No, no puedo ir para aquí Vale Tampoco puedo ir para aquí Abajo hay Ah, abajo hay otro Por si me caigo, vale Por aquí podría ir Creo que sí WTF Para eso me voy a matar de tirón, ¿eh? ¿Esto es una planta? No Para eso puede entrar ¡Eh! Ah, necesito el fragmento Vale, necesito el fragmentito Wow Buena apariencia, tú Vale Vale, pues tenemos que ir para arriba entonces Sí Wow, ¿viste? Qué chulo Pero, a ver Si me he dejado ir por aquí A ver Aquí no hay nada No, no hay nada Qué raro, ¿no? Me tengo que ir hasta aquel lado ¿Cómo voy hasta aquel lado? Pongo que para arriba Vale, voy a tener que pegarme un salto muy grande De aquí a allí supongo, ¿eh? No lo sé Perfecto Dame experiencia No me ha dado nada, ¿no? Bueno, si la he... Bueno, no sé Si lo he cogido no me da cuenta Vale Venga, Ori Vamos a tener que saltar Creo que sí que llego, ¿eh? Vale, sí Muy justito Pero sí que llego, ¿sabes? Vale Perfecto Uh, ese enemigo es nuevo, ¿eh? Opale, opale Ah, que se ha quedado Oh, tú Que lo del suelo también se quema, tú Vale, vale, vale Vale Me han enterado, tú Venga, venga Venga, Ori, dale Vale, sí Tiene más Muchos más Muchos más Muchos más Madre mía, tú Cuánto comida de bicho, tú Venga, Ori, dale Digo Vale, perfecto Así que sí Mucha experiencia Pero creo que estamos yendo por otro lado Que no es Sí, de momento por aquí vamos a dejarnos Porque tiene que ser para abajo, supongo No lo sé Me parece raro Vamos a ir primero por el mapa Vale Era justo aquí Si hago así Perfecto Ahora sí que sí, compañero Podría ir de nuevo por abajo, ¿verdad? Vale, así sí Qué buena, compañero Vale, pues Mira Ahora venga Hasta luego, amigo Ya tengo apidita, ¿no? Vale, ahora sí Venga, descubra, descubra En el mapita Claro, es que por ahí iba a haber ido antes Sí Uf, se pone curioso toda la cosa Se pone curioso toda la cosa Para aquí Vale, pues por ahí ya hemos ido Vamos a ir por donde ya íbamos Pero ahora ya con el mapa completo Vale, para arriba, venga Podemos conseguir por aquí, ¿verdad? Sí Ciénaga de no sé qué Vale Uf Ah, mira, por aquí ya iríamos al... Sí, la ciénaga de Sientispino No me pegues, tío Me hace mucho daño el que a la mierda es Ah, toma por saco Vale, si le pego un ataque en plan fuerte No se divide tanto Vale, tenemos otra por aquí Pero lo que voy a hacer va a ser guardar por aquí ¿Verdad? Partidita guardada Vamos a proseguir un poquito Hasta llegar al hecho de Sientispino ¿Cómo? Ah, estoy moviendo esto Vale, vale Vale Digo, digo ¿Por qué no me deja pasar? Claro, porque no me necesita piedra gigante Y en todo el medio Corre, Ori, corre, corre Perfecto, Ori Muy bien El bien club de alma está listo Partida guardada Supongo que es un teleporter, ¿verdad? Creo que sí Vale, sí Porque no me ha dejado hacer mucho más aquí Vale, pues Uy, está justo arriba el... A ver Para transportarse, ¿verdad? Sí Vale, compañero Adelante Perfecto Amigo Ahora sé lo que tengo que hacer Vale Ahora para poder subir ahí arriba Tengo que empujarlo de aquí para allá Vamos, amigo ¡En marcha! Vale Vale, aquí que no me he acordado dónde estaba Venga, 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 venga Esperamos aquí un momentito Un momentito aquí por si acaso Aquí, perfecto Ahora sí que ya subimos arriba No Fuck Fuck Vale No te me compliques Ori, tú puedes Joder, es que me hace un engaño, tío Me hace un extraño ahí en planto raro Vale, gracias Madre mía, otra experiencia Tú tengo un punto de habilidad de momento Mientras Ori traía luz y esperanza al bosque Otros se rendían Se entregaban a la oscuridad Y al miedo Un gumón de las runas desoladas Debemos seguir sus pasos Debemos obtener lo que él se robó Lo que él se robó Ok Vale, pues vamos a ir guardando por aquí si queréis Para que no se haga Ah, mira, a ver Sin el torrente subterráneo El árbol guinso está clausurado Vamos a guardar justo aquí encima Para que sepamos que estamos aquí Y en fin, chavales, un placer Vamos a ir dejando por aquí este vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis, un buen like para el siguiente Nos vemos Adiós